Cambiamos de raza, nos vamos a los criollos Nos vamos a los criollos y vamos a ver lo que fue la jura de estos caballos Que es una raza muy importante para nosotros Exactamente, para Uruguay, para toda Sudamérica Y vinieron muchos criollos a participar de esta prueba aquí en el Prado ¡Suscríbete! Antes de dar los campeonatos, la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay Nos gustaría homenajear al señor Mario Grandal Jefe de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay Por su trabajo de más de 40 años de trabajo en esta Y de parte de la sociedad, un fuerte agradecimiento Hemos compartido un montón de años en esto Así que lo vamos a extrañar Pido un aplauso para todos ¡Gracias! 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 Con el presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos de Paraguay El señor Fernando Zamañego Bueno, que está aquí en el Prado, en esta Expo Prado Bienvenido, bueno, para ver toda la raza aquí en Uruguay Bueno, muchas gracias, primero que nada, muchas gracias por la nota Sí, la verdad que un nivel imponente hoy acá en pista Así que muy contento de haber estado acá Están trabajando todos juntos, ¿no? Sí, por diferentes países Correcto, correcto Justamente estamos, ahora vamos a la reunión FIC Con los presidentes de Argentina, Uruguay y Brasil Y bueno, a seguir tratando de unificar criterios Para poder crecer todos juntos hacia un mismo lado Vimos que en Paraguay, en la Expo Mariano Roca Alonso Fue muy buen nivel, con más de 100 caballos, ¿no? Sí, la verdad que estuvimos este año con muchos caballos En morfología estuvimos con más de 100 Y también 60 caballos en la parte funcional Así que realmente estamos con muy buena cantidad Muy buena expectativa La gente está muy entusiasmada Y bueno, el nivel realmente es muy bueno Mucho caballo importado Acá se ha ido caballo de Brasil, de Uruguay y de Argentina Así que estamos agarrando un poquito lo mejor de cada uno Para tenerlo nuestro nacional con muy buena base Hoy vieron muy buenos caballos aquí en Uruguay, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy buenos caballos Hay genética acá que hoy estuvo en pista Que ya la tenemos en Paraguay y estamos usando Así que creo que vamos por buen camino Presidente, gracias por estar en Mundo Acuestre Pero bueno, nos vamos a estar siguiendo seguramente En todo lo que tiene que ver con estos caballos aquí Bueno, en especial, así que te espero por Paraguay cuando puedas Y bueno, a conocer un poco nuestras cabañas Nuestra asociación y todo lo que podamos mostrarte Gracias Muchas gracias Y durante la jura de los caballos criollos Estuvimos charlando con su presidente El ingeniero Carlos Parieti Con el ingeniero Carlos Parieti Bueno, primero que nada Sabemos que hoy es el último día de la presidencia Pero queremos una evaluación de todo lo que ha pasado Durante todo este año Todo este trabajo que han realizado ustedes en la asociación Bueno, la verdad que muy contento por haber culminado bien O sea, la presidencia Y por la nueva directiva que hay Que seguramente va a tener mucho éxito Porque son gente joven, emprendedora Muy trabajadora y muy responsable Y la verdad que trabajó mucho por la raza Durante todo el año, durante todo este periodo Sí, tuve unos compañeros de directiva muy buenos Que me hicieron muy fácil la tarea Digo, son gente muy emprendedora y trabajadora Y a su vez también hay que agradecerle mucho A las agremiaciones del interior De todos los departamentos Que hacen muy fácil a la directiva trabajar Porque se ponen la raza al hombro Y trabajan de igual a igual Y en cuanto a lo que fue esta Expo Prado Realmente de muy buen nivel Muy buen nivel, muy buenos animales Muy buen nivel de preparo La verdad que muy contento con la evolución de la raza Han trabajado todas las cabañas De forma espectacular Sí, 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 montón de cabañas nuevas Que están compitiendo de igual a igual Con las cabañas viejas Y a nivel de pruebas funcionales también Digo, hay una vuelta al caballo Y muchísima gente joven compitiendo de igual a igual Ingeniero, gracias por estar en el mundo ecuestre Y bueno, nos vamos a estar viendo seguido Seguramente usted va a seguir prendido a los caballos Como lo hizo toda la vida, ¿no? Sí, no, ni qué hablar Además estamos para apoyar la directiva que viene Siempre estamos las abotas, ¿no? Gracias, Ingeniero Gracias a ustedes Gracias, Ingeniero Y Mundo Ecuestre se vino hasta el stand del Prado De la Facultad de Veterinaria Que ya hace cuatro años que están realizando Este tipo de eventos Y bueno, ahora vamos a estar conversando Con Beatriz Mernias Que ella es profesora de Facultad, obviamente De Mejora Genética ¿Cómo andás, Beatriz? Hola, mucho gusto Cecilia Encantada de estar aquí De recibirlos aquí a ustedes Y de estar nosotros aquí también Otra vez más en la Expo Prado de 2019 Estamos muy contentos Un orgullo, Beatriz Como dijeron unos alumnos recién que me contaba Beatriz Y dijeron, esto es un orgullo Y es verdad Porque la verdad que es muy difícil hacer este tipo de eventos De estar acá, de lograr estar en la rural La verdad que es grande el lugar Es un lugar de aproximadamente 800 metros cuadrados Que nos ha cedido la Aru Y le agradecemos enormemente Y además le agradecemos a todo lo que ha sido funcionarios, docentes Y principalmente estudiantes Que sin ellos hubiera sido imposible armar esta muestra en tan poco tiempo Martín Lima, vamos a agradecerle también A Virginia Méndez, amigos Exactamente, todos los compañeros Formamos parte del equipo con Virginia, con Martín Justamente en la organización de este stand Así que para nosotros es un placer nuevamente estar aquí Y recibirnos, por supuesto Les cuento que acá lo que tenemos este año Es un tema medioambiental De cuidado del ambiente Y por lo tanto estamos presentando al principio Un ecosistema sano Inmediatamente estamos mostrando un ecosistema que es antropomorfizado Quiere decir que el hombre lo ha alterado Y eso, las consecuencias son bastante complicadas O pueden llegar a ser muy complicadas Para toda la salud Para la salud a nivel global Tenemos una salud entonces a nivel ecosistémico Pero también va a alterarse a nivel animal y a nivel humano Por eso también después estamos presentando Toda una exposición de parásitos De la parte de parásitos Y una cuestión genética relacionada principalmente Con cuánto nos parecemos los seres humanos a los animales Finalmente, en la parte central Tenemos los trabajos que viene desarrollando La Facultad Veterinaria Con el Centro Coordinador de Emergencias de Montevideo SECOED Y con DINARA Del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca En relación a todo el manejo de animales Que llegan a las costas Principalmente de mamíferos marinos Por eso es que estamos presentando Una ballena 6 en el trabajo con SECOED Con Centro Coordinador de Emergencias de Montevideo Y con DINARA del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Junto con Facultad Veterinaria Y también estamos presentando ejemplares Del Zoológico Dama San Antonio Larrañaga Y del Botánico de Montevideo Tenemos la ballena, lo que sería la ballena adulta Y la bebé, ¿verdad? Después tenemos una cría abajo Que es exactamente la réplica Pero en pequeño tamaño Es maravilloso poder presentar Los dos esqueletos completos Y tenemos un delfín Y tenemos un delfín Y tenemos una franciscana Que es el esqueleto más pequeñito Que está entre medio de las dos ¿Y después qué más tenemos? Tenemos ahí un elefante Tenemos el elefante asiático Que es Dilip El padre de Leo Todos nos recordamos De lo que era el elefante Leo El primer elefante nacido Aquí en Uruguay Y en Latinoamérica Y bueno, lo que estamos presentando Es el esqueleto completo De su padre Dilip Y además una jirafa Una jirafa también tenemos, es verdad También Beatriz Algo de lo que estábamos charlando hoy Era de que este lugar un poco Lo que quería mostrar Era que cuidemos el medio ambiente Hacíamos énfasis en eso Para no tener que ver A estos animales en un museo ¿Verdad? Exactamente La idea de una sola salud Es pensar Que si nosotros cuidamos el ecosistema Cuidamos todos los ecosistemas También cuidamos a los seres humanos Y también cuidamos a los animales Esa es la idea final Y el sentido de esta exposición en este año Bueno, muchísimas gracias Que tengan muchos éxitos Que siga viniendo muchísima gente Las escuelas Aprendiendo Capaz que alguno también se decide Quiere ser veterinario O biólogo también O no sé Así que mucha suerte Muchos éxitos Muchísimas gracias Gracias por venir Y los estamos esperando todos Nosotros seguimos con más Mundo Ecuestra ¡Gracias! ¡Gracias! Y de esta manera terminamos el programa de Mundo Ecuestre Del día de hoy Muy lindo programa Muy lindo Completo de todo Es hermoso el Prado Y unos días espectaculares también Que pasaron aquí Así es Bueno, Jorge Nos vamos Nos encontramos el próximo sábado Exactamente Hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!